Para muchos, abril es sinónimo de declaración de renta, trámites en el servicio de impuestos internos y para una gran mayoría, la espera de la devolución de dinero por trabajos pagados con boletas de honorarios. El próximo 1 de abril comienza la operación renta y desde la Tesorería General de la República hacen un llamado a preferir el depósito bancario antes que el cheque para recibir la devolución de manera anticipada. Creemos que estamos haciendo un llamado entonces a que las personas se incorporen al proceso más moderno, más seguro y más eficiente de devolución y que puedan elegir entonces al momento de su declaración la opción de depósito. Esta medida genera posiciones encontradas entre los chilenos quienes no coinciden en cuál de las formas de pago es la más adecuada. Sí, porque entre andar haciendo trámite y que te entreguen un cheque y que tengas que ir a cobrar, es complicado. Me parece mejor la medida de optar por el depósito en el banco, porque seguir a andar con un cheque en el centro o en la calle por la delincuencia y los asaltos. Ir a cobrar el cheque por lo más cómodo no más. Banco Estado se unió a la campaña de la rápida devolución mediante el depósito en la cuenta RUT, cuenta Emprendedor y cuenta PYME. Las proyecciones de Tesorería como de Banco Estado es tener a mediados de mayo el 90% de las devoluciones depositadas. En los últimos años la cantidad de pagos electrónicos, devoluciones electrónicas que se hacen ha ido creciendo y como decía el tesorero, la gran mayoría de los pagos son hacia cuentas. Pero aún quedan algunos rezagados, digamos, que esperan un cheque que toma más tiempo, es menos seguro, hay temas de errores, por lo tanto que las platas se devuelven. El año 2014, el 85,08% de las devoluciones se realizaron a través de depósito bancario y un 14,92% mediante cheque, alcanzando un monto total de retorno de 1,6 billones de pesos. Oficialmente la operación renta comienza el 1 de abril y finaliza el 9 de mayo. Las primeras devoluciones mediante depósito comienzan el 13 de mayo y finalizan a través de documento bancario el 29 del mismo mes.